Saludos, dame un perrito, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero de más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suéltense, pa' pelear Pa' tu y te que' y pa' tonar Saludos, dame un salmola Eh, eh, estaba perdida y ahora Calcola, eh, eh, no perdido y en otro Calcola, eh, eh, hoy sería posible Calcola, eh, 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 eh Vi que todo es alto de tu novio Vente y maladro Vamos a celebrar un perro raro Y le saca lo que tú no te lo arreglo Y te preocupa y que quiere que sea mi suegro Mamá, tú tienes cari prendido Saca tus hijas de tu ser prendido Me diga que la mi hijita está pa' el río Eh, la roquita o el lío Chile pone reto Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, eh, tú tienes caras que tienes la fusilita Que lo te hagas lo que no lo como verita Manejame la chapata que me rinda Un igual adicto, una de la chista Eh, 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 no me importa cuáles las horas Allí como ven, la Ceballos tu signo Eh, 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 eh Y el DJ fuera del bastón Nos casamos aquí mismo Eh, 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 eh Baby me arreglo a martín conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Bad Bunny baby baby Soy yo de los cero Ey, ey Toda perdida y ahora En to' la'o Ey, ey Una rendida y a la otra Tan pro' la'o Ey, ey Toda perdida y ahora En to' la'o Ey, ey Mami, los ya'íste soli' instala No lo tiene que cuartear No andé solita, ganó como pal Me parecita chido en so' ma' Me no culo' si me encarmeo' Me llenoé, me sonroé de dolor Me llenoé, me sonroé de dolor Me llenoé, me llenoé de dolor Me llenoé, se mueroé El prenda, encendía, prendía Sabe de noche y pega de día Exótica bandía Una baby ríe así por vida